Escúchalo, güey, en el óculos, güey, ¿no? Ah, ok, ok. Si me dejo los pies encima, pues ya ahí estoy, ¿no? What the fuck? Sí, 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 totalmente. Y estoy en una sala, en una sala como de madera. Bueno. Dígame. Ah, ok. Ahí tienes que abrir, en la biblioteca del SteamVR, tienes que abrir el... Hey, Blot, ¿ya lo abriste? Tienes que abrir el bajal, Pablo, güey. Sí, lo quise abrir y me mandó a la... ¿Por qué pega pa' un lado?